Ahí está Pumas, la bronca para Pumas tiene que ver, me parece, ya en tema de Liguilla con los recambios a diferencia de León y de Monterrey, de Tigres, de Cruz Azul y de América. Eso es fundamental una Liguilla. Esa es donde podrá marcarse la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive equipos que puedan estar hoy por hoy por debajo en cuanto a puntos de Pumas o incluso hasta con un funcionamiento por debajo de lo mostrado por Pumas van a ser más fuertes en Liguilla simplemente por el tema de la banca. Sí, sí, y que le toca cerrar, digamos, dos partidos medio espinosos a Pumas, ya decías tú que parece el torneo que iniciamos en pretemporada, todos juegan en suelo los mismos partidos el fin de semana. Y parece un Final Four, un run-roving ahí entre los... Ahora, la belleza de ese torneo, ¿cuántos equipos son? ¿18? Todos los que hemos visto hasta ahorita, todos... No, no, los 18 siguen, que ponganlos hasta el último. No, pero todos estos están dentro, hasta Juárez. No, por eso, hasta el último, este, Warrior. Tiene posibilidades, ¿quién está el último? San Luis es el último. ¿Cómo? Mira, tiene 11 puntos. Querétaro, que echó a Alex Diego y que va al Piti también, se puede meter. Se puede meter todo, es un carnaval, muy bien, pero qué bueno. Ahora, esto lo hace atractivo, por lo menos en recta final, bajo el otro formato, desde hace seis jornadas ya estaría todo definido, ¿no? Lo que me da risa es que hay muchos eruditos en el tema y, o sea, quieren meter candela, dicen, no, está competitivo el torneo, está muy emocionante, está muy acá, ¿cómo? ¿Cómo? ¿18? El competitivo está, a la mala. Pero, 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 no, no, con todo respeto. Está mediocre. No, he coincido contigo, le sigo, o sea, pero quieren meter candela y quieren decir. San Luis que ha perdido creo que 18 partidas de 19, ¿no? Ajá, Querétaro con cambios y no sé qué, la verdad, un plantel muy reducido, pues ahí tiene posibilidades. Han sido más los equipos irregulares que los que han destacado por una buena campaña, o sea, son tres o cuatro los que verdaderamente han tenido una temporada de seis. El premio, digamos, de los cuatro que van directo, ese me parece que ha sido, o sea, esos han rescatado un poco el tema de la mediocridad para abajo. Pero bueno, buena noticia.